No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas tal como ayer Que anoche en la playa no me dejaste amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, sé que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, sé que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Lo pediste Lo bailaste Con la pelota No sé qué está pasando, que todo es al revés Pero ya no lucho, como ves Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia Hoy no te divierte, ya lo sé No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas? Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Noche Playa Lluvia Jamás No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia, ¿será que no me amas?